Cristiano y Pepe No vio como coronaban a Cristiano como mejor jugador del partido Ni como el portugués llamaba a Casillas para compartir la gloria Tardó un poquito la entrega, eso sí Pero ver de nuevo esta complicidad mereció la pena Ahora era Iker quien dirigía para la foto oficial Y ya todos juntos y colocados Marcelo apareció para hacer de las suyas Fíjense en esta cabeza espontánea Y como no encontraba hueco, así a la fuerza lo intentó Pero llegó tarde una foto que seguro guardará para el recuerdo más de uno Gracias por ver el video